También yo estoy muy emocionado por hoy. ¿Ah, sí? Es el primer día en mi nuevo trabajo. ¿Qué nuevo trabajo, Bimo? Sí, ahora eres espía. Lo digo por esa gabardina. Soy un vendedor de puerta en puerta. Oh, ¿qué estás vendiendo? Tengo muchas cosas grandiosas. Como para el hombre de la ciudad, un pedazo de pelusa. ¡La compro! ¡Hurra! ¡Mi primera venta! Serían cuatro doblones. ¿Puedo pagarte después? El cliente siempre tiene la razón. ¡Qué gran actitud, Bimo! Bien, caballeros. Debo ganarme el pan. Es el rey helado. ¡Lo sé! ¡Ay! Ok, déjenme suerte, amigos. Aunque no la necesito... Vaya, es grandioso, ¿no? Tú y yo en el aire fresco. Ahora, la clave para ser el mejor vendedor es llegar a poner el pie en la puerta. Los cuerpos no hablan rey helado. Pues, el mío sí. De acuerdo, si digo que me duelen los pies, podrías hacer uf, uf, uf. Así es como ladro yo. Bimo, creo que seremos un equipo invencible. Sí, sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hora de un cliente potencial. Capítulo 3. No hay tiempo para dormir. El corazón de Elizabeth estaba tan acelerado como un molino de agua en una cascada. Sabía que sus enemigos vendrían por ella. Pero, ¿cuándo? Y de pronto, alguien tocó la puerta. ¡Oh! Ay, no, santo cielo. Hay alguien en la puerta. Es todo. ¿Hola? Tronquitos, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué te parece este clima? ¡Qué amable! Por favor, por favor, pasa. ¡Qué casa tan linda! Come pie de manzana. ¡Ay, gracias! ¿Y qué puedo hacer por ti? Ah, pues quisiera mostrarte lo que estoy vendiendo hoy. Ok, tenemos una rama rota, un sándwich mordido. ¡Uh, otra bola de pelusa! ¿Otra? Se venden como pan caliente. Un conejo sucio. Es como una pelusa silvestre. Una cabeza de muñeca en una bolsa de cercio pelo con un nudo arriba. Quiero la rama. Mi efectivo está arriba. En el jarrón de la flor. Tómalo. Tienes una casa muy linda. ¿Qué compraste, querida? Una rama. Oh. Ah, oh. Ah, tronquitos. Eres una genio financiera.